El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Brasil vs Puerto Rico que corresponde a este premundial sub-18 que corresponde al 3 de agosto de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de Puerto Rico a partir de las 3 de la tarde mientras que en Brasil será transmitido a partir de las 4 de la tarde y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de Fede Beison cabe destacar que el equipo de Brasil el día de ayer ganó su partido 8 carreras por 0 al equipo de Costa Rica mientras que el equipo de Puerto Rico cayó derrotado 9 carreras por 4 ante el equipo de Panamá así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!